¡Vamos a presentar en todo caso la pelea de Leandro Álvarez de Chupi Vilcas versus Tica Rioja de Bolivia en esta hermosa tarde de sol y sombra gracias a toda la familia que está con nosotros el día de hoy pelea pactada, pelea de la tarde la costa con aroma al mar salado en la sierra y con este perfume también que traemos el calor humano desde Chupi Vilcas, Cusco, Perú ¡Vamos Tica Rioja! ¡Vamos Leandro Álvarez! ¡Vamos Leandro Álvarez de Chupi Vilcas, Perú versus Tica Rioja del norte de Potosí, Bolivia! ¡Vamos Leandro Álvarez! ¡Vamos Leandro Álvarez! ¡Vamos Leandro Álvarez! ¡Vamos Tica Rioja! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Leandro Álvarez! 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 ¡Vamos Leandro Álv